¿Qué recomendaciones le vas a dar a todas aquellas chicas que se animen a participar del evento? Bueno, es ser como son, cada una tiene su personalidad, así que ser cada una como es, ¿no? Cada una tiene su personalidad, así que ser cada una como es, ¿no? Para no pasar el ridículo de haber pasado con esta chica que, disculpadme, con ese vestuario, más parecía un panetón con minifalda. Más parecía un panetón con minifalda. Yo simplemente dijo, no pasa este año que me... A mí me enseñaron un dicho, hazte alopa y serás feliz. Hazte alopa y serás feliz. ¿Qué es el olor? Feo está, nadie no quiere comer. ¿Qué vende aquí? Sí, me vendo, pero no quieren nada. Sí, me vendo, pero no quieren nada. Jueves pasado, la agresión a nuestro movimiento y peor, cometiendo el más peor de los atropellos. El más peor de los atropellos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina